Mañana se presenta en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadras de ISPAMER el libro Somoza en Paraguay, Vida y Muerte de un Dictador. Es el resultado de una investigación de la joven periodista y académica Mónica Subcenteno, nicaragüense, paraguaya, nacida en Nicaragua, padre paraguayo, madre nicaragüense y residente en Paraguay. Buenas noches Mónica, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos, muchas gracias a usted por la invitación y por darme este espacio para hablar de este libro y de lo que será la presentación del día de mañana. Este libro trata de un hecho de violencia política ocurrido hace 34 años. ¿Cuáles son los principales hallazgos o revelaciones que le dan actualidad a esta historia? Los nicaragüenses tendrán una manera de verlo, no sé cuál sería la de los paraguayos. Claro, este libro es una tesis, el resultado de una tesis de licenciatura en comunicación social en la cual yo tomé en parte o en gran parte los medios paraguayos de ese entonces. Estamos hablando de cinco medios paraguayos, dos vigentes hasta la actualidad y algunos libros que yo pude recopilar sobre la historia de Somoza tanto en Nicaragua como su vida en Paraguay. Bueno, lo que fue el trabajo de investigación de Claribel La Alegría, con respecto al atentado contra Somoza y la vida política y social y los informes que salieron posteriormente tanto de la Comisión de Verdad y Justicia como los hallazgos del Archivo del Terror que es toda la documentación de la policía de Stroessner. Este libro es también una mirada hacia los medios de comunicación paraguayos entonces y cómo veían a Somoza, cómo relataron el atentado y lo que pasó después. ¿Cómo se veía en Paraguay la presencia de Somoza y cómo se vivió ese momento que fue relativamente corto en cuanto al tiempo que permaneció él ahí? No sé cuál fue el impacto que tuvo. Bueno, Somoza apenas llegó al Paraguay, ya hizo declaraciones a los medios y los medios todo el tiempo estaban presentando noticias sobre la situación en Nicaragua tanto antes de la llegada de Somoza como después cómo iba todo ese proceso de reestructuración del gobierno nicaragüense, de todas las consecuencias, cómo estaba la populación y demás, la perspectiva o las opiniones que tuvieron las personas o la sociedad nicaragüense sobre la salida de Somoza después de tantos años. Y luego con relación a lo que fueron las inversiones de Somoza ya en Paraguay no se tenía mucha información. O sea, se decía Somoza irá a invertir en suelo guaraní o en tierras paraguayas, pero no se sabía dónde, no se sabía qué es lo que iba a ser, ¿verdad? Entonces todo se manejó muy sigilosamente. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones que estaba teniendo Somoza en Paraguay, ya sea por las tierras que él adquirió, eran tierras que luego la Comisión de Verdad y Justicia catalogó como tierras malhabidas. ¿Por qué? Porque eran todas las tierras que pertenecían o debían de haber pertenecido a una reforma agraria. Entonces, lo que yo... ¿Esas tierras fueron... se ejecutó una compra por parte de Somoza? ¿Qué dimensión tenía? ¿Dónde estaban ubicadas? ¿Y qué pensaba Somoza hacer con esa inversión agropecuaria? Bueno, fueron en tres departamentos diferentes del Paraguay. La mayor cantidad de tierras que él adquirió y que hay registros de la cantidad fue en el Chaco paraguayo, porque en una nota periodística decían que Somoza y Stroessner adquirieron tierras en el Paraguay. Entonces se hablaba de que en esa zona norte del Paraguay Somoza adquirió 8.000 hectáreas que iba a dedicarse exclusivamente a la ganadería. Luego, en el departamento de Misiones no hay una cifra exacta, pero se sobrepasan las miles, ¿verdad? Que iba a dedicarse a la agricultura. Y en el departamento de Itapúa, donde yo vivo, hay una zona que se llama San Cosmi Damián, donde en su momento decían que él iba a dedicarse a la minería, pero nadie entendía por qué la minería en esa zona donde no había muchos caminos y demás. Luego se conoció de que en esa zona, por la proximidad que había con lo que futuramente iba a ser la represa hidroeléctrica Yacyretá, era que el contrato que iba a tener Somoza con la hidroeléctrica era facilitarle justamente toda la cuestión de las piedras que él iba a sacar de las canteras que habían en esa zona para la construcción de la hidroeléctrica. O sea, Somoza estaba implantando un proceso de desarrollo de empresas agropecuarias, de actividades, aprovechando favores que le estaba otorgando el Estado paraguayo. Pero, ¿cómo era la relación de él o qué se conoce de la relación de él con Stroessner? ¿Era Somoza un huésped bienvenido por la dictadura de Stroessner? ¿Era una relación de conveniencia, de comodidad o había acaso alguna tensión? Era una relación de conveniencia, ¿por qué? Porque era, según lo que catalogaban algunos medios de comunicación, el visitante ilustre, ilustre del gobierno de Stroessner, pero había cierta indiferencia de Stroessner con Somoza por cuestiones de comportamiento de Somoza, por las cosas que él llegó a declarar en los medios de comunicación. De hecho, hay medios que registran de que Somoza llegó a decidir de que él iba a dar consejos a Stroessner sobre cómo dirigir un país. Entonces, la respuesta fue, no, pará, vos fuiste el derrocado, vos sos el que está en mi país como asilado político, por lo tanto, el que debería haberte dado un consejo soy yo. ¿Cuántos años más duró Stroessner? Y Stroessner duró nueve años más, porque esto, estamos hablando del 79 al 80, que fueron 13 meses, de agosto del 79 a septiembre del 80, y Stroessner cae en febrero del 89. Los eventos que, de la forma en cómo se planificó y se ejecutó el atentado, por lo menos la perspectiva del comando que lo ejecutó, son bastante conocidos en Nicaragua, precisamente por el libro que mencionaba, Declaridad y la Alegría, y otras declaraciones que en su momento llegó a brindar Enrique Gorriarán Merlo. Pero, ¿cuál es la perspectiva paraguaya? Es decir, Somoza tenía un aparato de seguridad, seguramente tenía alguna relación, no sé si con el Ministerio de Gobernación, con la policía, con la gente que le protegía. ¿Cómo se vivió en las esferas del poder ese atentado? Bueno, hay que tener en cuenta que eso se supo, digamos, o se manejó de una manera diferente en Nicaragua. En Paraguay fue un susto grande para la policía, para el gobierno y para la sociedad, porque el atentado contra Somoza representó una gran represión a la sociedad buscando a los causantes del hecho. Entonces, no se manejaba mucha información. Y lo que yo planteo aquí, en este libro, es una reconstrucción periodística e histórica y empezar a debatir lo que los medios dijeron en su momento, lo que ocurrió después y lo que se dijo y se supo muchos años después. Eso que llaman Operación Rastrillo, ¿qué quiere decir? ¿Hubo capturas, detenidos, desaparecidos? Exacto. Hubo el caso de Alejandro Melala Torre, que está descrito en el libro. Es un hombre, es un periodista argentino que llegó al Paraguay para hacer trabajos de periodistas y fue preso. Él había, vale recalcar que llegó tres meses después del atentado y estuvo preso ocho años. Solo salió en libertad cuando cae Alfredo Stroessner. En ese periodo de la cárcel, él perdió a su mujer. Su mujer está desaparecida hasta el día de hoy. Y dentro de la cárcel, una cuestión importante, que a mí me pareció importante resaltar en el libro, es cómo por el lado de afuera de la cárcel se hablaba de la buena voluntad del gobierno paraguayo para devolverle a los padres de Huiruzum el cuerpo de su hijo muerto, muerto bajo tortura, no bajo un intercambio de tiroteos como lo manejó la prensa paraguaya, pero que después los testigos que salieron vivos de la cárcel afirmaron que la noche del atentado de Somoza, Huiruzum llegó a la casa de tortura o a investigaciones y murió bajo tortura. Que los presos, digamos, escucharon sus gritos, escucharon las preguntas que le hacía Pastor Coronel y las cosas que él no respondió, digamos, con relación a quienes estaban con vos, son argentinos todos, cómo lo planearon, por dónde entraron, qué armas utilizaron, y todo hacía referencia al atentado contra Somoza. Entonces, las entrevistas que están en este libro me ha permitido dar otra explicación o dar otra cara de lo que fue el atentado contra Somoza. Una de las entrevistas que realizas en este libro que producen información de mucha intensidad y de mucha actualidad es la que, las declaraciones que brinda un señor que se llama el doctor Julio César Troche, que dice que él vivía muy cerca donde ocurrió el atentado y que se estaba preparando para tomar fotografías al día siguiente en la boda de su hija, y por lo tanto él llegó exactamente minutos después, al lugar de los hechos, a tomar fotografías. Claro, don Julio fue fundamental. Yo ya lo conocí al final de la investigación, pero no quise dejar de fuera su testimonio. Él, como usted lo describe, fue una persona que facilitó todos los instrumentos necesarios o las pistas necesarias para que esta investigación tenga una secuencia, ¿verdad? Porque lo que él dijo fue importante con relación a lo que planteó el guardaespaldas de Somoza en su momento, el intercambio de tiroteos que él grafica muy bien. Uno se imagina cómo fue ese momento, ¿verdad? De que los guardaespaldas de Somoza tenían pequeñas armas y los del comando del ERP tenían armas súper grandes. De más potencia. Exactamente. Entonces, cómo él lo grafica fue súper interesante y creo que su testimonio hasta el día de hoy no había sido registrado como un registro periodístico y un registro de análisis para comparar, lo que le vengo diciendo, comparar esto de qué se dijo en los medios, qué plantearon los medios y qué dijo el testigo, el único testigo ocular del hecho. ¿Las fotografías del qué destino tuvieron? Fueron las que recorrieron el mundo. ¿Esas fotografías que las agencias distribuyeron del automóvil destrozado? Sí. Sí, porque fue, digamos, lo que él me contó es que todas las fotografías que él sacó eran todavía cuando no habían llegado los medios, no había llegado la policía, no habían llegado los bomberos, entonces todo estaba al descubierto. Él pudo ver perfectamente cómo quedaron los cuerpos de Somoza y de Weithner y obviamente lo que quedó del cuerpo de César Gallardo en el asfalto de la avenida actualmente conocida como Avenida España de Asunción. Mencionaste a una persona que entiendo yo era una especie de asesor económico, financiero de Somoza que iba en el vehículo. Weithner, sí. Que había llegado recientemente a Paraguay. Sí, él llegó el día antes del atentado, habían tenido una fiesta en San Bernardino y esa mañana del 17 de septiembre se dirigían al banco justamente para hacer depósitos y abrir una SRL, una sociedad anónima con el nombre de Inversora Paraguaya. ¿Se conoce cuánto capital Somoza llegó a manejar en Paraguay, en los bancos paraguayos o en otro tipo de actividades? No, no, se estima que fue mucho dinero porque tengamos en cuenta que fueron grandes cantidades de tierra, casas de lujo, que lo que me describió la persona que le alquiló la casa a Somoza en Asunción, ella decía que era la única casa en la zona que tenía salida hacia dos calles, que era muy difícil y que bueno, era una mansión que le costó... Le llevaba toda una manzana. Exacto, le llevaba toda una manzana, tenía salida hacia dos calles importantes de Asunción y que solo en el alquiler le costaba en ese entonces 2.500 dólares. Ahora, ese señor que tomó la fotografía del doctor Julio César Troche, no fue objeto de represión según logro ver en tu testimonio. Eso, uno se imaginaría que es una especie de milagro en Asunción en esos tiempos o él tenía alguna suerte de aureola que le daba alguna protección. Claro, por un lado porque él fue testigo y por el otro porque él era un escribano muy reconocido en Asunción, era una persona como de confianza, no de confianza al estronismo sino era una persona muy amable que nunca dio problemas, por así decir, y tenía un resguardo por eso que le antecede, ¿verdad? Otro personaje que aparece en tu libro, que seguramente al lector y al público nicaragüense le llamará la atención, es un señor que se llama Joel Filártiga, que construyó una especie de escultura con los restos del automóvil de Somoza. Contanos eso, ¿por qué lo hizo? Bueno, la historia de Joel Filártiga empieza, digamos, fuertemente su lucha contra el estronismo cuando en el 74 le matan a su hijo y quien lo mata es un militar del estronismo, ¿verdad? Entonces él empieza una lucha constante, primero contra Estrozne y con todo el aparato del estronismo y después contra el gobierno paraguayo. De hecho, su lucha ganó en la instancia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, él a partir de la muerte de su hijo empieza una lucha de derechos humanos en el Paraguay. Entonces, él en medio de toda la situación de cuando se empezó a la búsqueda de cuerpos de los desaparecidos en Paraguay, él va a esos lugares a participar, a estar presente con la gente, dar un apoyo, porque el doctor ya tiene más de 80 años. Entonces, más que nada contar con el apoyo de él por lo que él representa, por su figura. Entonces, en un momento le dicen a él, bueno, acá tiene que haber un cuerpo desaparecido, que era una finca, como conocemos acá en Nicaragua, ya se llama de una quinta, de un ex militar estronista. Cuando llegan a la zona, empiezan a cavar, se dan cuenta de que no era una persona y sí empiezan a haber restos de autos. Entonces, empiezan a cavar, cavar y encuentran la puerta del auto, la parte del chasis y la parte de arriba del techo del auto. Entonces, cuando le preguntan a este militar, porque él cooperó en ese momento a decir, bueno, acá se enterraron cuerpos, ¿verdad? Él le dijo, pero ¿y esto qué es? ¿Este auto qué significa? Y ahí él dijo, es el auto de Anastasio Somoza. Es decir, alguien había decidido que los restos de ese automóvil quedaran bajo siete cuartas, como dicen. Exacto. Ahora, ¿por qué el señor Filártiga, él hace esa escultura de una manera simbólica? ¿Cuál es lo que él quiere transmitir de esa manera? Bueno, lo que él me llevó a decir en la entrevista es que él lo que quiso representar con eso es decirle a los dictadores de esa época o a la gente que participó apoyando esas dictaduras, decirle, bueno, miren, ustedes, así pueden terminar, así deberían de terminar. Entonces, con esa escultura de un atentado que recorrió el mundo y que trajo secuelas y consecuencias muy graves para un país, para una nación entera, es lo que él quiere representar. Bueno, no hay mal que por bien no venga, entonces esta es la escultura que deja como estructura. ¿Y la escultura está ahí en Asunción? ¿Está a la vista pública? No, la escultura está en el patio de su casa, él la hizo con la ayuda de un muchacho escultor conocido de él, pero en la actualidad él no vive en esa casa, quien vive en esa casa es su hija y uno le pide permiso y ella accede. Tu libro se presenta mañana aquí en Ispamer, por primera vez para los lectores nicaragüenses. En Paraguay ya ha sido presentado, ¿cómo ha sido acogido el libro en Paraguay? ¿Qué esperas del público nicaragüense? Bueno, en Paraguay he tenido en varias oportunidades distintas presentaciones, fueron cuatro presentaciones en Paraguay y una en Buenos Aires, en el contexto de un congreso, la gente lo recibió con mucha curiosidad y con muchas ganas de saber bueno, ¿qué fue lo que pasó con Somoza en Paraguay? ¿Qué nuevo nos puede aportar? Porque después de la muerte de Somoza no se pudo decir más nada por el régimen, régimen estronista, entonces cuando cae el régimen ya nada se podía decir porque ya era un tema viejo, a nadie le interesó, entonces retomarlo vale para la memoria histórica y es lo que yo busco con este libro, mantener viva la memoria, mantener viva a esas personas que sufrieron estas dictaduras y que pudieron vivir para contarlas como el doctor Filártida, el doctor Julio Troche, que bueno, dicho sea de paso falleció hace dos meses y sus memorias están aquí, entonces él fue clave en esta investigación y bueno, acá están sus memorias también. Y el libro se presenta mañana a las 7 de la noche. 7 y 30 de la noche en Ispanmer. En Ispanmer va a ser comentado por el periodista Guillermo Cortés Domínguez y por un investigador del Instituto de Historia que se llama... Antonio Montes. Antonio Montes, el evento es abierto al público, el libro estará disponible en esa, en otras librerías. Sí, el libro, hay pocas ediciones acá en Nicaragua, va a estar a la venta mañana y oportunamente va a haber una edición nicaragüense del libro, así que quien no pueda adquirirlo mañana va a tener una oportunidad más adelante. Que por cierto, además de la investigación que realizó Mónica, el libro tiene muchos anexos citando medios nicaragüenses, medios paraguayos y una serie de documentación que termina de completar en buena medida esta investigación sobre Somoza en Paraguay. Gracias Mónica de Subcenteno. Muchas gracias. Suerte con los lectores mañana en Ispanmer.